Bien amigos, ya nos encontramos con el embajador Hernán Couturier Mariátegui. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, doctor. Estoy muy agradecido porque me da la oportunidad de dirigirme a la opinión pública sobre un tema de importancia. Ese tema de importancia es estas modificaciones a la ley que regula la fabricación, comercialización y uso de armas por parte de civiles. Y también de militares, entiendo. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran errados, equivocados? Fundamentalmente diría yo que dentro de la normatividad que tiene todo el derecho el Estado de promulgar para regular la tenencia de armas de uso civil, consideramos que después de muchos años en que ha habido una relación cordial, donde ha habido colaboración de parte de los deportistas del tiro, sean estos tiro olímpico o sea caza, súbitamente surgen nuevas disposiciones que están orientadas no solo a la regulación, sino a la incautación o confiscación de las armas. Pero eso es muy grave. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, contra todos los principios del derecho, la nueva legislación quiere definitivamente proscribir el uso de determinados calibres. Hablo concretamente de la que se denomina como 9 milímetros para velum o Luger, que es un arma básicamente de defensa, pero que también se utiliza en tiro deportivo. Es un arma que creo yo, por su nombre, lleva a confusión. Por llamarse 9 milímetros para velum, se interpreta que es un arma de guerra. No es un arma de guerra, es un arma de uso civil y también puede ser obviamente utilizada en los aspectos que son de jurisdicción de la Fuerza Armada. Pero no es que sea un arma que hoy día se utilice en los conflictos. En el pasado, hace varias décadas, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era un arma exclusivamente de uso militar. Pero ahora no, es un arma fundamentalmente de carácter deportivo. Y no tiene razón de ser que quien está registrado, quien tiene todo dentro de la ley, que tiene sus armas inscritas, ¿no es cierto?, con la autorización del Estado, tenga que entregar gratuitamente estas armas, que es lo que pretende la ley. Ahí hay el punto. Esta ley estaría afectando a quienes se dedican al deporte de la casa, a quienes se dedican al deporte del tiro, como usted lo ha señalado, porque estas personas no solamente tienen armas para el uso y para practicar este deporte, sino también coleccionan armas. O sea, esta es una comunidad de peruanos que tiene colecciones. Entonces, bajo esta ley, lo que sucedería es que ustedes tendrían que vender o entregar sus armas. Exactamente. Concretamente, en el caso de la 9 de Parabel, donde la que estamos hablando, hay un plazo de 180 días establecido por la ley para deshacerse de ellas mediante la venta y solamente se podría vender, obviamente, a oficiales de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional, porque así también lo dice la ley. Y si no se logra esa venta, esa enajenación en el plazo de 180 días, hay que entregarlas gratuitamente al Estado. No sabemos qué va a ocurrir con esas armas entregadas al Estado, pero en cualquier caso no van a ser compensadas. No es que son armas que el Estado compra, sino que van a ser prácticamente confiscadas. Pero, ¿qué está pasando? O sea, por ejemplo, los Estados Unidos o algunos países de la región, ¿cuál es el tratamiento así rápidamente en los países de nuestro hemisferio? En nuestro hemisferio es distinto. O sea, hay un tratamiento diferenciado. No todos los países tienen la misma normatividad. Hay una tendencia, sin duda, dentro de nuestra región, particularmente en países como Venezuela o Ecuador, que están yendo hacia desarmar, buscan desarmar a la población civil. Desarmarla totalmente. Y hay otros países que tienen regulado el uso de las armas de uso civil mediante normas conocidas y que no tienden naturalmente a la confiscación de las armas. Chile tiene un régimen estricto, pero donde se admite que el uso civil de las armas y no hay una tendencia confiscatoria de sus normas. En el caso del Perú, además de la 9 para Belum, también se establecen contra los derechos adquiridos una restricción en el número de armas. Eso afecta enormemente a los coleccionistas. Dice la ley que solamente se puede tener dos armas por tipo de deporte. Por ejemplo, estamos hablando de quien practica la caza o el tiro, sea este con escopeta o con carabina, le restringen a dos armas nada más. Hay gente que tiene muchas armas de acuerdo al tipo de deporte que practica. No se puede con una misma arma, por ejemplo, ir a cazar palomas que ir a cazar venados. Tarucas no, porque está prohibido. Pero sí venados, uno sacando su licencia de caza, pero no puede usar la misma arma. Son totalmente objetivos distintos. ¿Y cuál cree usted que fue la finalidad, el tema de la seguridad ciudadana? ¿Esto sea un contexto de problemática de seguridad ciudadana? Yo diría que esto surge a raíz de un enorme crecimiento de la delincuencia y la inseguridad que hay en el país, sin duda. Pero el origen de esta inseguridad no son los civiles que tienen sus armas registradas. Yo me permitiría decir ante la opinión pública que me señalen qué armas de uso civil debidamente registradas han sido utilizadas en este tipo de delitos. Las armas que se utilizan son armas que provienen del contrabando. Hay un tráfico, sin duda, de armas que se va a incrementar a raíz de estas medidas, sin duda, porque muchas armas que estaban legalizadas van a ser, ¿no es cierto?, sifoneadas, llamémoslo así. Hay una serie de formas de hacerlo al mercado informal, o sea, al mercado negro, donde se abastecen, los delincuentes. Usted sabe que se ha conocido de muchos casos en que armas incluso de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas se han derivado hacia esos sectores. O sea, las bandas delincuentes utilizan más a veces las armas de los policías y los militares. Sin duda. Yo sí creo que el Estado tiene todo el derecho de exigirle a los civiles que tienen licencia que estas armas las tengan a buen recaudo, estén muy protegidas y sean... No solo registradas. No solo registradas, sino que en sus domicilios donde las guardan estén en cajas fuertes y cosas por el estilo para que no sea fácil. La verdad es que los cazadores y los que practican el tiro tienen mucho cuidado, aprecian mucho sus armas y las tienen muy bien guardadas. O sea que no... Es raro la vez en que, claro, siempre hay una incursión a veces a una casa, dominan al propietario, al dueño de la casa y a veces le quitan sus armas. No lo dudo. Puede ocurrir. Eso ocurre incluso con los policías también. Pero el afán nuestro, nuestro interés, es que esas armas estén bien protegidas y sean solamente utilizadas para los fines que hemos declarado, que son fines deportivos. ¿Qué invocación haría usted en relación a una ley, hay un decreto legislativo, hay un reglamento? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, venimos desde hace meses en un proceso de diálogo con las autoridades competentes del Ministerio del Interior y le puedo decir que a pesar de múltiples colaboraciones que hemos brindado diferentes personas que estamos vinculadas al tema, sin embargo, han sido promulgadas estas leyes. Y yo creo que el espacio que queda ahora es actuar a través del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para hacer prevalecer y que se respeten nuestros derechos. Bueno, doctor, es un tema importante, ¿no? Es el uso de armas y esperemos que los argumentos que se han planteado hoy esta mañana sean oídos y si hay que rectificar algo, se rectifique. Así es. Le agradezco mucho la oportunidad. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el embajador Hernán Couturier Mariátegui. Nosotros vamos a las conclusiones del programa. Conclusiones. La comunidad de armas somos ciudadanos honestos. Se debe controlar el mercado ilegal de armas. Yo diría que todo esto surge a raíz de un enorme crecimiento de la delincuencia y la inseguridad que hay en el país. Bueno, la norma establece también que en un plazo no mayor a 180 días el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República las propuestas de reforma y actualización de la normatividad vigente y en ese sentido la polémica siempre puede sumar a la propuesta. Llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Sugerirles que sus comentarios o propuestas siempre nos las pueden hacer llegar a nuestras cuentas en redes sociales para hacer de este espacio cada vez más suyo. Continúo en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!